Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Bienvenidos todos a este espacio dedicado a la salud, pero claro, desde el punto de vista del naturismo, de la nutrición, de todo lo que las medicinas alternativas pueden hacer por nuestra salud. La salud como camino, Margarita Chávez, Margarita, naturalmente. Hola hermosa, ¿cómo estás? Hola Janet, hola a todos, como siempre, contenta de estar en este espacio y hoy con un tema que es muy recurrente. Janet, recibo tantos comentarios y preguntas y qué les puedo aconsejar para dolores de rodillas. Personas de diversas edades, por supuesto, tanto hombres como mujeres con estos problemas de dolores de rodillas. Miren, influyen varios aspectos. Por supuesto, con la edad, pues sabemos que el cartílago, ese colchoncito entre nuestros huesos se va desgastando y es una de las causas. Yo ya dediqué hace poco unos programas a los alimentos y los complementos nutricionales esenciales para poder producir, sintetizar cartílago en la ciencia. Exacto, a través del colágeno ayudamos a que el cartílago se regenere. Hay cosas muy concretas que nos vayan a ayudar también con el dolor de rodillas y de articulaciones en general. Número uno, les doy un jugo de cuatro o cinco zanahorias, más bien cinco, en el extractor que van a ir con una vara de apio, si le ponen dos varas de apio magnífico y media papa cruda con todo y cáscara, zanahoria, apio y papa. Es un jugo excelente para todo lo que son dolores artríticos y reumáticos. Nos ayuda a eliminar el exceso de ácido úrico y de paso, como si esto fuera poco, ayuda a mejorar la digestión, porque es un jugo muy alcalino a combatir gastritis, acidez, reflujo en nuestro aparato digestivo. Así que todas las mañanas absorbitos ese jugo y verán cuántos beneficios van a tener. Número dos, en la herbolaria tenemos el arpagofito, con H, arpagofito, que se lo va a tomar 20 gotitas en agua antes de cada alimento. Y después de los alimentos, las hierbas suecas con dos tabletas de ARD+. Estas son fórmulas precisamente con varias plantas, todas las especiales para ayudarnos a desinflamar articulaciones, a eliminar ácido úrico, que también es la causa de que duelan rodillas, las muñecas, los codos, los hombros. Por supuesto que tiene que bajarle a la carne y al consumo de los productos de origen animal y enfocarse más en la dieta basada en plantas. Esta dieta que yo le llamo vegetariana, de la que he estado hablando pues toda la vida, desde que yo estoy aquí contigo, Janet, porque es la dieta que vivo, que promuevo, que comparto. Y créanme que vale muchísimo la pena, porque se evitan todos esos dolores de los que yo les estoy mencionando. Tienes un libro, un libro con retes. Tengo un libro donde ahí busque en la sección de artritis, y ahí le voy a dar un montón de consejos. Aquí ahorita le voy a decir localmente dos cosas que puede aplicar. Una es papa rallada, raye una papa finitamente, y de manera así en trocitos pequeños, y luego la va a extender, puede ser sobre servilletas esas de rollo de cocina, unas dos, tres, que esté gruesecito, ahí extiende esa papa rallada, y con esto va a envolver el área afectada. Y ahí lo venda esa zona y deja la papa ahí, pues de 30 a 60 minutos. Se va a sorprender porque le va a servir mucho, ayuda mucho a desinflamar, a calmar dolor, y a extraer ácido úrico cuando es el caso. Y la otra opción es el aceite de cloruro de magnesio. De hecho, los dos funcionan. Los puede alternar, uno usarlo en la mañana, uno en la noche, en un día, otro otro, pero entre más veces apliquen las zonas afectadas el aceite de cloruro de magnesio, más beneficios va a tener. Bueno, pues Margarita va a seguir dándonos mucha información para quitar ese dolor en las rodillas. Y recuerden ustedes, los libros de Margarita, y no me canso de decirles la importancia que tiene, poder consultarlos, ahí los tenemos todo el tiempo, para aprender a comer con el libro de nutrición, de nutrición vegetariana, Margarita. Es una bendición ese libro, junto con este de la salud como camino, como el de remedios caseros, como el de belleza natural. Pidan los libros de Margarita. Por cierto, tus productos y tus libros también están a la venta en, bueno, pues un lugar que todos conocen, supernaturista a nivel nacional. Así es, Janet, tenemos la fortuna de estar en estas alrededor de 100 tiendas por todo el país para estar más cerca de ustedes en muchas de estas tiendas de supernaturista. Tenemos una góndola especial donde usted encuentra concentrados todos nuestros productos. Y en las que no hay esta góndola especial, bueno, pues estamos distribuidos en todos los anaqueles, pero ahí estamos presentes. Supernaturista, recuérdelo, ¿eh? Y bueno, Margarita, recuerden ustedes, porque aquí Margarita y yo siempre hablamos de la página margaritanaturalmente.com. Es el punto de encuentro para tener información baja y suficiente de toda su línea de productos, de todas sus investigaciones, de todo lo que Margarita trabaja en naturismo y en nutrición. Recuerden, margaritanaturalmente.com. Vayan a donde dice productos y despliegan toda la línea completita. Verán cómo se llama cada producto, para qué sirve, cómo está formulado, cómo se toma. Es magnífico estar en contacto con esta página interactiva, margaritanaturalmente.com. Además, desde ahí pueden hacer sus pedidos. Claro, también a los teléfonos que les voy a mencionar o en sus centros naturistas. Siempre Margarita está cerca de nosotros. Así que aprovechen. Por cierto, hablando de lo que Margarita siempre tiene para todos, para cuidar nuestra salud, está el agua alcalina, que me encanta recomendarles. Agua alcalina, Jim Water, con el sello Margarita Naturalmente. Esta agua hay en presentación de 600 mililitros para que lleves por todos lados y también de un litro para que toda la familia tome agua alcalina. Esto es de lo más saludable que podemos hacer y hay que tomarla todo el día. Margarita, dinos algo del agua alcalina. Lo que hacemos al tomar agua alcalina es que le sumamos a este pH alcalino que necesita nuestro cuerpo justamente para combatir también este tipo de dolores e inflamación de articulaciones. Así que entre más alcalino sea nuestro pH, mejor para nuestra salud. De hecho, los alimentos deben ser en un 80% alcalinos, 20% de alimentos ácidos. Y casi todo mundo tiene esos números. Reveal. Y ahí vienen tantos problemas de salud. Qué bueno que lo dices de esa manera. Así que cuidemos la alcalinidad en nuestro cuerpo. Recuerden, pidan los productos de Margarita a los teléfonos que les voy a mencionar a continuación. 800-831-1425, 800-831-1425. Para la Ciudad de México, 5555-14-1785, 5555-14-1785 y 5555-25-8741, 5555-25-8741. Y más fácil todavía, hay un WhatsApp para que escribas tu pregunta, el comentario. Solicites productos 777-142-9984, 777-142-9984. Y recuerda las direcciones de los Centros Naturistas Margarita Naturalmente. En el sur de la ciudad, recuerda Miguel Ángel de Quevedo, 350, Colonia Santa Catarina, a tres cuadras del Metro Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña, del lado izquierdo. Teléfono 5517-4185-93. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional, 1821, en frente de Sears de Plaza Linda Vista. Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Linda Vista. Teléfono 5591-36247. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en la Colonia Roma. Álvaro Obregón, 213, casi esquina con insurgentes. Parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono 5552-08-3378. Y el Centro Naturista de reciente apertura, que también le queda muy bien a mis amigos que viven más al sur de la Ciudad de México. En Calzada de Tlalpan, 4912, esquina La Rosa, Colonia La Joya, Alcaldía Tlalpan. A cinco cuadras de la estación del Metrobús El Caminero, que estén insurgentes. Y a cinco cuadras de Avenida San Fernando, en la zona de hospitales. Teléfono 5555-116499. Les doy los teléfonos porque, bueno, los Centros Naturistas siempre tienen en la tienda la mejor atención, el mejor surtido de productos para toda la familia, para la belleza, para la alimentación, todo lo que ustedes requieran. Pero además, quiero decir, Margarita, los servicios que tienes en los Centros Naturistas para los cuales sí es importante hacer cita. Para las consultas de Herbolaria y Nutrición, hay que hacer cita, Margarita. Tú dime. Sí, Janet, para todos esos servicios, por favor, hagan cita. Efectivamente. Que pueden ser presenciales o pueden ser a distancia. Efectivamente. Y tienes otros servicios que esos sí tienen que ser presenciales, como la sanación pránica. Exacto, el biomagnetismo, las constelaciones familiares. Y, bueno, por supuesto, pues, masajes faciales, que tenemos equipos excelentes para este tipo de masajes, para quemar grasa, para tonificar el cuerpo, para el drenaje linfático. Pidan informes. Y me adelanto a decir, Janet, la reina de las terapias, que siempre me ganas tú, ahora te gané. La reina de las terapias le llamamos a la hidroterapia de colon, porque un colon limpio es el primer paso para empezar a construir nuestra salud. En un colon sucio, lleno de desechos de toda una vida, a veces petrificados, y no solamente desechos sólidos, sino químicos también. Todo eso hay que limpiarlo para poder, ahora sí que pavimentar el camino hacia la salud. Pidan informes. Es una terapia maravillosa, que en más o menos una hora logramos avanzar muchísimo en este trabajo que hacemos para tener cada día mejor salud y calidad de vida. Margarita, en Guadalajara, ¿en dónde estás? Mercado Corona, piso de en medio, esquina de Independencia de Zaragoza, teléfono 33 36 14 29 12. Y también en la Ciudad de México nos encuentra en la calle Sagredo 97, local 2, en la colonia San José Insurgentes. Bien, Margarita. Síguenos diciendo, por favor, del tema. Me falta hablar de los complementos nutricionales, que siempre son esenciales en el tratamiento de cualquier problema de salud. Y aquí, para este problema de dolor de rodillas y de articulaciones en general, la vitamina C es indispensable. La super C natural, el beta zinc, complejo B100 y la curcumina. Estos serían los cuatro que les recomiendo. Repito, es super C natural, beta zinc, complejo B100 y curcumina. La curcumina es el gran desinflamador del organismo. Además de que estimula la circulación, sistema inmunológico, mejora las funciones cerebrales, que es uno de sus mayores atributos. Pero todas estas cuatro vitaminas juntas nos van a ayudar a fortalecer cartílagos, a mejorar todos estos dolores, combatir inflamación y pues eliminar esto que nos está molestando. Tenga todos los complementos cerca. Pídalos, llegan hasta la puerta de su hogar. Hasta donde llega este programa, ahí llegan los productos de Margarita. Y también a los teléfonos que dije, pueden ustedes sumarse a la fuerza de ventas. Margarita, me encanta verte. Gracias por ayudarnos a cuidar nuestra salud. Hasta la próxima. Un placer, cuídense mucho y mucha salud para todos. Hasta pronto. Nos vamos a un corte. Regresamos en un momento. Ahí viene Leopi. Margarita, naturalmente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.